Quédate a ver este video porque hoy toca video de 12 chicas, 12 opciones. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, visitantes? Bienvenidos a un video más aquí en el Divino Aroma. Espero que se encuentren muy bien. Iniciando semanita, semana patria. Muy buena tarde a todos ustedes. Espero que estén muy, muy bien. Y bueno, en este lunes, como ya lo hemos estado haciendo, pues nos toca la sección de 12 chicas, 12 opciones. Y bueno, vamos a ir empezando con este tema. Así que si estás a gusto, ponte cómodo, ponte cómoda, porque vamos a comenzar. Y bueno, el tema de este video es... Tres productos de catálogo que deseo tener y el por qué. Los que tienen tiempecito en este espacio del Divino Aroma saben que siempre me voy a estar inclinando por las fragancias. Siempre va a ser mi punto fuerte. Es lo que más me gusta consumir. Y bueno, en este caso, de cierta forma, pues tendría que mencionar que estamos hablando... O mis tres productos favoritos siempre van a ser perfumes. Pero bueno, en este caso los voy a dividir de cierta forma. Digamos que en mi número uno, quiero los perfumes, quiero probar. Y los deseo bastante por su presentación. Porque he escuchado muy buenos comentarios de ellos. Porque principalmente me gusta muchísimo la forma como están construidos. Y para probar, el siguiente punto es para probar prácticamente estas marcas. Y bueno, prácticamente en mi lista de deseos, como punto número uno, estarían los perfumes, los de Oriflame. Me estoy encaminando o me quiero enfocar más a las rositas. Estas pequeñas rositas que salieron. Hay ya creo que tres diferentes. Me gustaría probar esas. Me gustaría probar las de Natura. Tanto las Humor como las Luna o las Ilía. Y en Cermat me gustaría probar las Caribe y el Bobby. Que eso, bueno, creo que ya lo he mencionado en algunos videos. Y hay video, por si no lo han visto, de deseos perfumísticos en Cermat. Ese sería como que mi producto número uno tan deseado por estas características. Y bueno, el producto número dos, yo creo que sería probar las cremas de Natura. Por mucho tiempo, ya lleva unos añitos, que he estado escuchando bastantes buenos comentarios acerca de las cremas de Natura. Las cremas para manos a las llamadas o famosas pulpas. Y bueno, es que se me hace muy curioso porque pues también me gusta mucho consumir lo que son las cremas. Principalmente pues para hidratar las manos. Y más en esta época pues que el jabón, el gel antibacterial y todo. Pues quieras o no, pues yo siento que mis manos tienen una textura o cambian al paso de estas actividades. Y es necesario poder humectarlas. Entonces para mi las cremas son infaltables y me gustaría muchísimo probar las cremas o las pulpas de Natura. Así que por eso, en esta ocasión sería mi segundo, mi segundo producto preferido. Y más que otra cosa, por una necesidad que yo tengo con las cremas. Y digamos que en el tercer lugar o como tercer producto, me gustaría probar porque también últimamente... Bueno, es que aquí hay un empate, pero últimamente he visto muy buenos comentarios sobre los crayones de Arabella. La variedad de crayones en labiales que tiene y me gustaría muchísimo probarlos. Eché una ojeada al catálogo de la campaña 20, si es que no me equivoco. Y creo que vi que venían en un buen precio, no me acuerdo si en 20 o 30 pesos. Pero he escuchado muy buenos comentarios, he visto videos de mis compañeritas que hablan bien de estos productos. Y bueno, a pesar de que tengo ya bastantes labiales a mi parecer. Y que no consumo mucho por lo mismo de que quiero que se me acabe y no quiero tener almacenado. Pues digamos que ese sería como mi tercer producto. Digamos que está empatado con... Pues me gustaría probar porque he visto también ya buenos comentarios sobre... Y creo que Normita Chic tiene este. Sobre un agua desmaquillante o algo así. No me acuerdo si es de Lebel o de Saison, pero el punto es que de la línea o del catálogo de los Belcon. Entonces ese desmaquillante, he escuchado muy buenos comentarios, me llama muchísimo la atención al probarlo. Y pues aparte, ¿por qué? Porque sea un básico para mi rutina de desmaquillante. O para una rutina para poder desmaquillarme. Cuidado de la piel, a fin de cuentas ya es un cosmético necesario. Entonces por ese motivo me gustaría probarlo. Y así que pues esperemos que sí los podamos probar. Y pues bueno, pues en esta ocasión, en este lunes, en esta tardecita, el video es cortito. Prácticamente son mis productos más deseados. Aunque tú ya sabes. Y si no lo sabes, bueno, te confieso que siempre me voy a inclinar más por las fragancias. Y bueno, les toca compartirme a ustedes sus productos o sus tres productos más deseados y por qué. Si tienes alguna recomendación, no olvides dejármela en los comentarios que con gusto te voy a estar leyendo. Y bueno, de mi parte ha sido todo en esta ocasión. Y espero que puedas pasar al link de mis compañeras. Ya ves que abajo en la descripción encontrarás el link que te va a llevar a su espacio. Porque va a estar muy entretenido a ver qué deseos ellos también tienen en este video. Bueno, de mi parte ha sido todo. Cuídate mucho donde quiera que estés. Muy buena vibra. Y nos vemos a la próxima. Buen inicio de semana y felices fiestas. Bye.